Y yo creo que no exagero si digo que en España nuestra democracia está siendo amenazada en estos momentos y que la amenaza proviene nada más y nada menos que desde el propio gobierno de la nación. Y ese es el contexto en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y ese es el contexto derivado de la ambición de un solo hombre que ha antepuesto su interés de ser presidente del gobierno por encima del sentido común y por encima de los principios más elementales en una democracia. Pedro Sánchez no debió de ser presidente después del pasado 23 de julio. Primero porque perdió las elecciones generales y segundo porque la aritmética que le permitía ser presidente es una aritmética democráticamente imposible, democráticamente inviable. Pese a todo, Sánchez quiso ser presidente y pactó con todos los que nunca se debe pactar en democracia. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa ambición desmedida de un hombre que no tiene límites y que no, desde luego, tiene una ambición que desde luego está por encima del bien y del mal. El otro día en la sesión de control vimos a un Pedro Sánchez que por querer hasta trató de atribuirse los méritos de la selección española. Y yo fui con Feijóo a la plaza de Colón a ver el partido y tengo que decir que a Sánchez no lo vi en el terreno de juego, a Sánchez no lo vi ni siquiera en el banquillo, no, no, la que está en el banquillo es su mujer. Y eso es lo que explica todo lo que está pasando en nuestro país en estos momentos. Nunca en una democracia moderna como la española, la mujer del presidente del gobierno estuvo sentada en el banquillo de un juzgado de instrucción, imputada por corrupción, tráfico de influencias y ahora denunciada por la complutense, nada más y nada menos que por apropiación indebida.